La EGA está trabajando en este momento en cursos que se están dictando en los distintos selmas de los barrios de la ciudad. Especialmente ha iniciado uno en el Selma 73 en Ciudad Nueva, en la extensión áulica Ciudad Nueva, sobre armado SB y currículum vitae, que está dictado por el profesor Sebastián Ruiz, profesor de la casa acá de la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, existe un cronograma donde se están planificando distintos talleres, especialmente de microemprendimientos y de armado SB y currículum vitae, que se va a reproducir en otros lugares, en otros colegios selmas de la ciudad de Río Cuarto, en distintas regiones. Y también estamos pensando alguna visita a alguna ciudad próxima de Río Cuarto, porque el proyecto desea implicar no solamente la ciudad de Río Cuarto, sino también a la región. ¿Y cuál es la respuesta general frente a estas propuestas? La respuesta es muy buena. La verdad que el proyecto de la EGA tiene dos patas, siempre eso lo decimos. La primera siempre interactúa con el centro comercial y se dicta en el centro de la ciudad y son cursos de actualización para gente que generalmente no tiene título profesional, pero sí está en el mercado laboral, está inserto, no solo porque ya ha tenido su primer trabajo y está buscando un nuevo trabajo, porque desea especializarse y mejorar en su labor cotidiana, sino que este tipo de cursos y talleres que estamos dictando en las vecinales tienen otro sentido, digamos, en la búsqueda, en la vinculación o en la forma que entendemos la extensión y es acercar la universidad al barrio, acercar al docente universitario al barrio y no solamente que se desarrolle el curso o el taller específico, sino que a través de esa vinculación muchas personas puedan acceder a una primera certificación brindada por la universidad, especialmente a partir de la Facultad de Ciencias Económicas, pero también así puedan charlar o vincularse en el desarrollo del taller, en algunos de los encuentros, van surgiendo las charlas sobre cuáles son las carreras que existen, cómo es la Facultad de Económicas, qué se puede cursar. Y en este mismo sentido de articulación con la comunidad, desde el programa Economía en los Barrios también se siguen desarrollando actividades. Exactamente, el programa Economía en los Barrios está utilizando las vecinales y los colegios Selmas para armar charlas abiertas y discutir en la vida cotidiana cómo afecta la política económica y cómo los individuos pueden tomar decisiones económicas para poder contrarrestar determinados efectos de las políticas. ¡Gracias!